Música Ay, me lo tenía Jerónimo Vamos a hacer parte de los viejos Vuela la nota, no me lo bloqueé Pancho Vengo, a ver a los muchachos ¿Cuál es tu hermano? No se agüepe Ay, güey, ña, ña La porota, lo va a cariadores Ahí estamos con el lado Que dice la porrocha Lo sacó Y en un plazo de pelota Está para aquel colegio Vamos y vamos Esto está abajo Con los muchachos Ahí estamos Vamos Ahí está Y dio cruzado el Bromequito Lo va a prender en la panza Va a quedar en el llamo El campo local, el campo Vaya la cola tostada Es linda la vuelta Cabo arruinan la vuelta Y del día viene el otro El chato viene el chato Y el chato viene el chato Y el chato va a avanzar Y tiene el tiempo ¡Panamá! El aplauso, fuerte el aplauso El campo de canto La zona de Puebla También puede estar Con los buenos espetáculos De esta jornada de Arcandela Autodesión a la salida Del campeonato del campo Vamos y vamos Se van a ver las novedades Un ruso rojo Aquí te pido Se ha prendido la panza Y le se le va a la pintada Ahí está Pateándose la panza Intenteando bien el hombre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y es un poco Compleo la pica Para ganar Que nadie gire Ni un grano No es por hacerle Una banza Ahí está Ahí está Más tante Se ve 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 El caldo Se ve Y esto puede ser Bueno Esta se ve Con un poco de grasa Se lo es Ahí está Salga el corazón Ahí está Salga el corazón La maquinita Ahí está Se ve A los abiertos El hombre Ahí está Vamos a ver Ay Bueno Para suerte Los rojos Los rojos Los rojos Está en vacasos Están Pelecho Con un rojo Entre las manzas Arranco El pico Pidece Los pines Bárbaros Y ¡Hombre! Se ve Con un poco Como el afloque Vamos a ver Los abiertos Ya veo Ahí tiene tiempo Loco 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 Que lindo Que es Hay ¿No? Qué lindo Como Caminando Ahí está Por el hombre Que es el tío un poco frío Tiempo de aplauso Sabes que no estoy mirando Por eso es que opino así El hombre El de Santa Elena Que cumplió el tiempo aquí ¿Tiempo de aplauso? Qué lástima Afláudimelo Al todo después ¡Mólamelo! Aflomete El caballos Muchachito Y el tío un poco frío Que se va a tener el tío No hay el tío un poco frío Y hay este el tío un poco frío Acompañando también Soñuelo Le acaba del campo Y se va Puso la mano Puso la mano Y arrancó Pa'l campo Puso una pierna La tontera La tontería Verdad Parra El delante El de la tío un poco frío Para suerte Y el tipo de suerte Ahí arrancó el Zayno Arrancó pa'l campo Y está Martín El Chaldo No me quito a traver Y ahí Así Para suerte Y el de la tío y prendaron la panza de Galejano y lo hicieron por ahora. Vamos a ver, yo espero dos manos de Paisano, nos prendió y salió en la vuelta el Dostauce. El recuerdo de los lejanos confine, es en el pueblo campesano, se llama Lucas Martínez. Te acordás Gustavo Vázquez y si el recuerdo no peca, en cuanto en la estancia el trébol no encontrabas a Cocheca. ¿Sabés qué era? Muchachito, cuando andaba en él. Esta guantilla era Paisano, abrió los viejos, los prendió en los ranchos, ahí arrancó, se fue el Paisuelo la demás. ¡Muy buena suerte! ¡Le ganamos el Edamson! Vamos a ver, Zulborí, se va a salir el tirón de Acuñado, pero que se preste el puerto. Va a autorizar la salida, va a ir dentro de esta plata de Campón. Vamos a tomar eso nomás, ahí está el Paisano, la prendió la panza, ahí salió la salida, ahí está el Paisano, la prendió la panza, ahí está el Paisano, la prendió el agua, Diego, el Paisano González, con el que canta en la vida, he cantado más de una vez. Allá en tu fiesta, hermano, del 12 de abril canto, entre Ponto y Tropilla, si Dios quiere estaré, repito por mis versos, y con esta guitarra, como el año pasado, ojalá que estaré. Vamos a ver, Pablito de Almeida, vamos Pablito de Almeida, levantando los ranchos, ahí quedó, el salido de la vuelta, la sierra de Copa del Campo, ahí está el hombre del Sauceluna, poniendo las acualitas en las paletas, dentro de esa mano, los piernos, revolviendo limpios. ¡Sáquelo, muchachos! Sega el saldo hoy, para quedarse con el jinete en brazos. Vamos a darle a su aleganchón, el Paisano, así lo tocó con los perritos en las paletas, y se ponen arriba, no va a dar una lista de forma, este le da a puñalos y le da a cortejos, tocándolo bien con los perros, picoteándolo arriba, va a vencer, el hombre va a estar arrojado, y un posicionado de aplauso. ¡Por y que salió un contante! ¡Porque así lo acuerda! El que ya está horquetado, y en cualquier momento lo vamos a traer el campo afuera, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vente a resolverlo, no va a quitarse jamás! ¡Ahí está el Ariel, incluso otra vez, que le abrió los pierros, lo perdió la panza, ¡Ahí arrancó el Rocillo! ¡Ahí está el hombre, que ya no le dio a puñal, las patitas bien de punta, bien sentado, la hervaza y la encimera, achando grande, aplaudido, y eso va a ser el hombre, tiene tiempo para más. ¡Va vez por culpa de la lona, poquito lo había en Ariel, yo tengo confianza en él! ¡Vente también a José, a Héctor, la referencia, que nos hayan acompañado! ¡Sabemos que es una apuesta difícil, y se nos llena a lugares donde no hay tanto público, porque largar cualquier caballo de esto, en cualquier fiesta, son costosos, porque hay que poder mantener un capital. Pero bueno, ahí está el este gaucho, ¡Ahí está! ¡Ahí está el nuevo casero! ¡Ahí está el viejo viejo! ¡Ahí está el nuevo casero! ¡Ahí está! ¡Vente a resolverlo! ¡Vente a resolverlo! ¡Vente a resolverlo! ¡Vente a resolverlo! ¡Ahí está la nena vieja! ¡Reservada, veterana, como los grandes girentes del país! ¡El Kiko Villavarue! ¡Y hoy tengo tiempo, de usted, por favor! ¡Hay un campeón argentino! ¡Sobre ese potro sentado! ¡Y un benzo que se ha grabado! ¡A la vera o el camino! ¡Verlo de esa forma opino! ¡Puede ganar o perder! ¡Pero allí que hay un palacer! ¡En ese gaucho garrón! ¡De dónde es el mar! ¡Arriba llevan las grandes horquetas! ¡Con donde que escuela le vas a arrancar el botón de los corpados! ¡Ahí salió el reservado! ¡Le puso las hachitas adelante! ¡Las dos picoñeras las paletas! ¡Tratando arrancarle el corpado! ¡Dentro armar una tostada! ¡Dentro armando el rinco del pico! ¡Avensele y va a estar ahora! ¡Tiempo a la mano! ¡Y un guay aplauso! ¡Y arranca los hermanos rojos! ¡Sí, usted, pero no! ¡Tranida del pico todillo! ¡Lantar a seco los fierros! ¡Ahí está el cocobijo! ¡Levantándole las hachas! ¡Y un parón en el tránsito! ¡Lástima, loco, río, por costro! ¡Qué lástima! ¡Qué, qué lástima! ¡Lantar a seco los picoñeras sobre las paletas! ¡Lantar a seco los picoñeras arriba! ¡Ahí está las dos cerradas! ¡Le damos algo y se le acabó la nasta! ¡Qué lástima! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos a proveerlo, paisanos! ¡Mala suerte, compañero! ¡La llevo algo distraída! ¡Lantar a seco los caramelo barato! ¡Y el John Winsett, el jazz, el arquetó también a esta tostada! ¡Que es Corcovia de Alas! Así es, la tostada de esta, la moroncha, que la he visto hasta en tres o cuatro ocasiones con Corcovia de Uno Río. ¡Se va, se va, se va! ¡Ahí arrancó las reservadas! ¡Ahí está el pelecho viejo tirándole el puñado, ché! ¡Y boteándola! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos al hombre! ¡El John con las patitas de Pumla, jineteando bien! ¡Va el ensayo y va a tener el tiempo concluido! ¡Ahhh, bueno ché! ¡Se ya me ha vuelto, ya! ¡Espero que no se haya golpeado el puñado! ¡Ahí, déjenme los ríos, volteando el gramo con la genialidad! ¡Ay, no se me sacó! ¡Cuidado, cuidado que no ríos! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Se va a ir! ¡El Jerónimo, se va a ir Jerónimo! ¡Espero, la volviando, la panza! ¡Mirá que salida hizo el ganteado! ¡Ché, este Jerónimo viejo! ¡Sí, que lo librete! ¡A ver qué hace el ganteadito! ¡Lostos, cabiencos los viados! ¡Lostos, que te atras! ¡Ah, que se me enamoró el cháver! ¡A ver si no querían ser el pleno! ¡Tiempo de aplauso! ¡Chacha! ¡La atropellaron mis cachas y le largué la perrada! ¡Se puso muy colorada! ¡No sabía qué contestar! ¡Me dijo, lo voy a pensar, veremos si mamá quiere! ¡Yo le dije, no necesito dos mujeres y con uno me va a alcanzar! ¡La monza me aceptó y enseguida casamiento! ¡Pero ahí empezó mi tormento porque la vieja se acopló! ¡Ella el comando tomó y comenzó a sargentear! ¡Yo me tuve que callar! ¡Pero lo que más me molestó! ¡Que la primera noche se acostó muy redonde en mi lugar! ¡Y yo pensé! ¡¿Dónde me acuesto?! ¡Echame arriba esa vieja, pero era tan despareja que me dio! ¡Ehh! ¡El Lucas Mancilla, por donde? ¡El Lucas Mancilla por donde? ¡Era ese campo fuera! ¡Los Perogados rebodeando! ¡Ahí arrancó el cartucho! ¡Algo del cambiejo! ¡Pongelen las altitas adelante! ¡Étselo a tocar con las cauditas en la paleta! ¡Ahí está! ¡Tratando a arrancar los corpos picoteando los huevos! ¡Tratando a arrancar los corpos del ser internet! ¡Bien por ti! ¡Diene que tiene buen material! ¡Ahí salió el paisano 1! ¡Bueno! 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 ¡Listo hermano! ¿Qué va a ser yo en tu palo? Bueno, bueno, buena suerte. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! 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 Hola, no cortes, por favor. Perdona si estoy. No me atrevo a molestarte. No sé si estar con otro amor y con mucho dolor intentas olvidarme. No sé, quizás esta reya me tiene que escuchar. Hay algo que lo siente. Así, quizás por aliviar mi pelo es igual las ganas de tenerte. Te juro que te quiero. ¡Vámonos! 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 Cortes por favor, perdona si es que hoy me atrevo a molestarte. No sé, si estás con otro amor, estoy con mucho dolor y intentas olvidarme. No sé, quizás es tarde ya, hay que meterse ya, no hay algo que le siente. No sé, así quizás pueda llegar, mis penas y borrachas, la gana de tenerte. Te juro que te quiero, intento olvidarte, me lo que alegaste, no jamás en mí. Te juro que te quiero, que te ha destinado, que solo a tu lado puedes ser feliz. Te juro que te quiero, intento olvidarte, me lo que alegaste, no jamás en mí. Te juro que te quiero, te he destinado, que solo a tu lado puedes ser feliz.